Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana, un segmento patrocinado por Café Selecto. Les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. Esta vez como parte de nuestra serie de tradiciones, cultura y deporte, les presentamos un trabajo elaborado en el año 2013 cuando empezaba a crecer la pasión por el fútbol en Nicaragua, un país históricamente devoto del béisbol y del boxeo. El periodista Ismael López entrevistó a la barra del Real Estelí, el mejor equipo del fútbol nacional. Habló con su gerente y sus jugadores en esa época. Veamos este reportaje producido hace siete años en el programa esta semana. En la gradería del Estadio Independencia de Estelí, los fanáticos están de fiesta. Esta es la barra brava del Real Estelí. Siguen al equipo de sus amores por todos los campos. Los cantamos todos y más. Lastimosamente solo son 90 minutos. Pero nosotros estamos preparados para lo que venga, para tiempo extra si quieren. Roger Vega es uno de los 190 jóvenes que integra la barra brava, denominada Los Kamikazes. Él compone las canciones y sus amigos le hacen coro. La pasión que este equipo nos propone, nos impone, la pasión por estos colores que lo llevamos en el corazón. Por cada anécdota que salimos en viaje, por las situaciones que hemos pasado adversas. Y de ahí viene esta inspiración. Esta barra brava también ha sufrido. En el 2004, después de vencer a su archirrival, Los Caciques del Diriangén, la explosión accidental de una bomba pirotécnica cambió para siempre la vida de Reinaldo Galeano. Las imágenes de Reinaldo le dieron la vuelta al país. Se le hizo una canción, el héroe sigue respirando, dice la canción. Y aquí está con nosotros en este mismo lugar. Y somos la banda que nos explotó una bomba y aquí seguimos. Reinaldo es uno de los fundadores de la barra brava. Es considerado el kamikaze mayor. Y a pesar de la tragedia, no se aleja de las graderías. Esto fue un extra para amar más a este equipo, en estos colores. Y he prometido, mientras yo respire, aquí estaré y en el juego de mi equipo, ahí estaré. El martirio de Reinaldo se conmemora con una de las canciones más sentidas de los kamikazes. Yo las agradezco mucho a los muchachos, verdad. Creo que el día que las sacaron fue para el aniversario que cumplí nueve años. Y sinceramente ese día, pues, yo me fui muy emocionado. Lloré y cuando la escuché. Y es una alegría, pues, saber de que estos muchachos me estiman mucho. Saben el amor que yo le tengo a este equipo, verdad. Saben el amor que yo le tengo a estos colores. La barra brava tiene razones para sentirse orgullosa. El Esteli es el equipo más sólido del país, desbancando al tradicional diriangén. La clave principal es el trabajo. El trabajo y la constancia. En los últimos años el equipo ha tratado de ir mejorando en todos los aspectos, tanto en el área administrativa, en el área deportiva, en el cuerpo técnico, los jugadores. De alguna manera hemos tratado de darle un perfil un poco más profesional al club. El equipo norteño funciona como una academia. Estamos trabajando desde las categorías menores, te estoy hablando de niños, desde los 5 a los 7 años hasta los jugadores ya adultos de la primera división. Entonces nosotros en la actualidad tenemos bajo nuestra responsabilidad alrededor de 470 atletas en las diferentes categorías. En Nicaragua el Real Esteli es el único equipo que tiene presencia en fútbol de primera división, segunda división, juvenil especial, tercera división y todas las categorías menores. Por el desarrollo de esta obra que nos ha ocupado. Fidel Moreno, secretario de la alcaldía de Managua y hombre de confianza de la pareja presidencial, es uno de los principales directivos del club, que también cuenta con el respaldo de importantes empresas. Nosotros hemos alcanzado credibilidad ante la empresa privada. Son parte de nuestros aliados. A cada uno de ellos se les ha explicado el proyecto, en qué consiste, cómo consiste. Generalmente están asistiendo a las diferentes clínicas que se le están dando a los niños. Los triunfos se pueden medir. Hasta este momento el Esteli ha alcanzado 11 campeonatos nacionales, pero ha ganado 7 de forma consecutiva. En la época moderna, hablando de torneos de apertura y clausura, estamos hablando que el Esteli gana 14 campeonatos de forma consecutiva. El Real Esteli fue fundado en 1961. A partir de 1990 se consolida como uno de los equipos más competitivos de la liga. Atrae talento de todo el país. Rudel Calero, originario de Bluefields, es el delantero en la alineación actual. Una gran emoción. Hay varios jugadores que desean jugar aquí. Han venido bastante y se van, pues, no han quedado, pero una gran emoción porque es el equipo campeón. Para eso trabajamos toda la semana duro, para ganar los juegos y más el campeonato, que es lo que nos interesa. El equipo recluta talento internacional. Tres brasileños y un hondureño visten el rojo del equipo titular. Pero el futuro del Esteli está en las estrellas nicas. Tenemos 480 niños que los trabajamos a diario en las diferentes categorías. Somos 14 técnicos trabajando en todas las categorías con el Real Esteli. Pero es un hecho que la juvenil nuestra es solo locales. La segunda división que tenemos es solo locales. La tercera división es solo locales. La sub-18 es solo estelianos en este caso. Pero las cosas cambian en primera división porque hay una competencia tras de eso. Nosotros quisiéramos tener solo locales, pero debido a la exigencia de los torneos nacionales e internacionales, siempre tenemos que buscar gente fuera de Esteli. La idea en un futuro es solo tener de aquí de Esteli. Otoniel Olivas fue el defensa estrella a finales de los 80s y en los 90s. Ahora lleva las riendas del club como director técnico. Mira, hay muchas situaciones que se conjugan en ese aspecto. La verdad es que el apoyo incondicional de la Junta de Directivos Básicos para armar equipos como el nuestro. O sea, mucho talento nacional, igual que el extranjero, más el trabajo ardo que se hace día a día, más la entrega de cada uno de los jugadores porque se encariñan mucho con la camisa. Eso nos ha resultado muy positivo. Nosotros como equipo tenemos la política de que somos el mejor club del país. Y por el hecho de ser el mejor club del país, todo chaval o que juega fútbol quiere jugar en el Real Esteli. El Real Esteli se ha convertido en un fenómeno en el fútbol nicaragüense. Para que lo comprendamos, los que estamos muy vinculados también con el béisbol, el Esteli se ha convertido como el bóder de Nicaragua en el béisbol. Todos quieren ser del Real Esteli. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, representación de Blufill, del Bluff. En el caso de Blufill, Ruedel Calero, del Bluff a Félix Rodríguez. Tenemos representación del norte del país, de Chinandé, en el caso de Samuel Wilson. Hemos tenido jugadores de Granada, tenemos jugadores de Managua, tenemos jugadores locales. Entonces estamos hablando que tratamos de tener lo mejor del país. O sea, los mejores futbolistas tienen que jugar en el Real Esteli. La Barra Brava comparte esta convicción. ¿Cómo no te vas a sentir orgulloso del máximo representante del fútbol nacional? Digan lo que digan, somos la cara que ha puesto Nicaragua, la cara que pone en CONCACAF, donde nos reconocen como mejores infraestructuras, las mejores organizaciones. ¿Qué más se le puede pedir a un equipo? El rival a vencer así, ahorita no hay, porque todo el Esteli es superior. Pero el clásico, el que se vive más es el diría, es contra los indios. Esta noche el Real Esteli no pudo jugar un gran partido. El Managua Fútbol Club se metió en su camino y les arrancó un empate. En la capital los había vencido en el partido de ida, y lo menos que se esperaba era una venganza. Managua empató, pero los kamikazes siguen con la fiesta. El revés de un solo partido no hace mella en su devoción al Real Esteli. El pasado 9 de mayo, el Real Esteli se convirtió nuevamente en campeón de la Liga de Fútbol de Primera División de Nicaragua, en momento en que el mundo del deporte se encuentra paralizado por la pandemia de coronavirus. El partido se llevó a cabo a puertas cerradas, por lo que la barra kamikaze tuvo que ver el juego de forma virtual y celebrar a distancia. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nicaragua para continuar apoyando el periodismo independiente.